Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, en este inicio de temporada, Youssef Nesiri está siendo, sin duda, uno de los focos de ira de la afición del Sevilla Fútbol Club, quien está viendo que el equipo no funciona como se esperaba y el delantero marroquí no hace más que fallar ocasiones claras. El primer año del jugador en el cuadro andaluz fue una auténtica locura, ya que le caían los goles, vamos, casi sin querer, pero la pasada temporada y este inicio de año ha estado muy alejado del nivel del que se preveía. Monchi desveló ante los medios de comunicación que realmente no hubo ninguna propuesta formal por la salida del delantero marroquí en este mercado de transferencias. Dijo, literalmente, no ha habido ninguna oferta por Nesiri más allá de llamadas y temas de agentes, pero oferta nada. El director deportivo hispalense ha tenido a bien desprenderse de hombres importantes como Diego Carlos o Jules Koundé en este mercado y todo el mundo se preguntaba por qué no hacía lo mismo con el Nesiri. No han habido propuestas interesantes por él. Qué lejos queda aquella propuesta del West Ham United por algo más de 40 millones de euros por el delantero marroquí. Sí, muchos se arrepienten de no haberla aceptado en su momento. Y de Nesiri vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún. A Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues por encima de todo, la afición sevillista está cansada de él. Y es que el Sevilla está en graves problemas debido a su mal inicio de temporada en el que solo han conseguido un punto en los primeros cuatro partidos. Algo que empieza a preocupar muchísimo y tampoco ayuda que Nesiri esté fallando incluso más de lo habitual. Su paupérrimo nivel empieza a cansar a los andaluces. El marroquí no ha visto portería en lo que llevamos de temporada y preocupa muchísimo el mal nivel en el que se encuentra ya que no va acorde con lo que el Sevilla FC quiere. Más allá de los resultados, el juego que implementa Julen Lopetegui tampoco convence ya que el conjunto sevillista no está jugando a nada y no hay brotes verdes a los que agarrarse en un futuro. Son muchas las cosas que deben cambiar en Nervión. Mala cosa para el Sevilla, mala cosa por un Josef Nesiri. Este era el motivo por el cual simplemente no se le ha podido vender porque no ha habido ninguna propuesta formal por el marroquí. Veremos, a peor no se puede ir. Tratemos de ser optimistas. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos. ¡Gracias! ¡Gracias!